Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Chicos, en este video te voy a enseñar un boot especial, un boot real, un boot diferente, un boot buenardo para poder conseguir muchos, muchos diamantes gratis. Con este nuevo truco, chicos, te vas a llevar para casa fácilmente 100,000 diamantes sin que te puedan banear la cuenta. Si crack, así como lo oyes, 100,000 diamantes o hasta un millón de diamantes porque yo te voy a enseñar, yo me comprometo en este video a enseñarte 100% los pasos para que te pueda llevar un millón de diamantes para tu casa. Así es que si quieres ver este video, te recomiendo que no te pierdas ningún requisito, o sea, ninguna parte del video para que te lleves ese millón a tu casa. Bueno chicos, primeramente, antes que todo, mi nombre es El Lobo Negro Frefire. Que síganme en mi cuenta de mi Facebook, de mi Instagram, de mi WhatsApp, que se lo voy a estar dejando aquí abajo. Y recuerden que para la gente que quieran participar en el sorteo gratis de una recarga de 500 diamantes, un pase élite totalmente gratis, en vez de una recarga, ahora ya son dos recargas de 500 diamantes gratis, solamente suscríbete ahora mismo a este canal, a este pinche canal. Suscríbete ahora mismo, crack, de verdad. Bueno, ya diciendo todo esto, entonces vamos con el video. Chicos, pero antes de empezar con el video, porque yo sé que este video te va a dejar hasta la mamazota, así, te va a dejar como que, ay, que pinches wey, no manes wey, este hombre. Bueno, ya antes de dejarte eso, te voy a cantar un pedacito de una canción que tiene dos, un minuto nada más, un minuto, sí, un minuto nada más. Oye, esta canción la voy a sacar y quiero que me digan si va bien, sí o no, en los comentarios, qué pinche va la canción, si la saco o no la saco, ¿bien? Entonces vámonos chicos, si te gusta un pedacito de la canción, deja tu like. Si no te gusta, deja tu like, ¿bien? Entonces vámonos allá, oye. Muchos me preguntan cómo es que yo lo hago, no estoy trabajando, pero tampoco soy vago, si me matan en la calle, tranquilo, yo estaba vago porque te quito lo tuyo y desaparezco como un mago. No estoy relajando, dame banda, por favor, dame una patilla, loco, o una menta hall, porque yo te he roto y yo soy el mejor porque tengo 20 diamantes y ahora no sé qué hacer. 6 diamantes nada más yo tengo en esta cuenta, pero ahora vamos a subir esta cuenta, vamos a llegar al millón de diamantes. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Para con el río! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal... Como pueden ver, ahí está Dalo. 1.300 el máximo. Iba a comprar varios, pero se puede comprar solo uno. Abrir, equipar. Ok. Le damos... Le está comprando las 3 habilidades, las otras 2 habilidades. Vamos a ver cuál le va a poner. Uso puntería y velocidad de correr. Usar. Miren que tiene 22. Vamos a ver. Ya, ahora le va a comprar fragmentos. En todo lo que gasta en diamantes. Y le da lo mismo. Creo que con eso ya lo... Tiene al máximo. Ah, no, sigue comprando. Ya está al máximo, creo con eso que haya comprado. Y después de haberlo comprado, él se va a ir a la... A Luke Royale de armas e intentar sacarse la fama. Vamos a ver cómo le va. A Luke es una DJ de jane de grande de marco. Deja hablar más. Deja hablar y vamos con Luke Caste. Pero no puedo creer que en cuanto a mi me haya Nadie en el mundo hace eso Hey, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Chicos, te voy a enseñar un bug que es 100% real Para conseguir diamantes gratis Así es que ya sabes chicos, te voy a recomendar lo que es una aplicación 100% real y un bug Como vas a poder conseguir muchísimos, muchísimos diamantes gratis Chicos, la mayoría de mis sucristores ha podido conseguir muchísimos diamantes gratis Con este nuevo bug, con este nuevo truco y con esta nueva aplicación Esta aplicación chicos es 100% real Recomendada por los odontólogos Así es que lo pueden hacer sin baneo y sin nada También recuerden chicos que estaré regalando 2 recargas de 500 diamantes gratis Para la persona que comparte Activen la campanita y dejen su like Dejen un comentario muy bonito, positivo Un comentario super fachero Recuerda que para las personas que quieran participar Pues solamente tiene que cumplir los pasos Ayer les estuvimos regalando 2 recargas de 500 diamantes gratis Muchas felicidades para los ganadores Antes de ayer también estuvimos regalando 2 recargas de 500 diamantes Así es que ya sabes chicos Si te quieres ganar una recarga de 500 diamantes gratis Solamente tienes que compartir el video Suscribirte, activar la campanita y dejar tu like Tienes que compartirlo en Facebook, en Instagram y en Whatsapp Bien chicos, entonces diciendo todo esto Vámonos con el bug chicos Miren, primeramente te voy a enseñar lo que es esta aplicación Esta aplicación se llama Curren Curren, aquí en pantalla te está saliendo la aplicación Esta aplicación es para conseguir diamantes gratis Solamente tienes que descargarla Y iniciar sesión con tu correo Con tu correo electrónico Con la misma cuenta que tienes en el juego de Free Fire Y ponerte a escuchar música Una vez ya la haya descargado La descarga, inicias, te luguea con tu Con tu correo electrónico del juego Donde tienes tus cuentas de Free Fire Y pues te empiezas a escuchar música Y eso te va a ir generando diamantes Muchos, muchos, muchos diamantes Aquí miren un video Aquí en pantalla Miren este video Como te va a ir generando muchos, muchos diamantes gratis Miren como van subiendo los diamantes Fíjense en los diamantes Cómo van subiendo Cómo van subiendo todos estos diamantes Y cómo siguen hacia adelante Así es que de verdad Esta aplicación está demasiado rota Esta aplicación la recomiendo mucho Porque es 100% real y no Face Además vas a poder conseguir diamantes De la forma más fácil y segura Que yo he podido ver Chicos Es demasiado épica Así es que yo te aconsejo Que si tú no tienes diamantes Y quieres pues tener diamantes gratis Pues esta es tu oportunidad chico Esta es su única oportunidad Para poder conseguir muchos, muchos diamantes gratis En el juego de Free Fire Chicos Muchas gracias a todos por el apoyo Ya somos 100.000 suscriptores No me la creo 100.000 suscriptores chico Muchas gracias por el apoyo Ya viene la placa de los 100.000 Ahora vamos por ese millón de suscriptores chicos De verdad Pues si ya tú estás viendo este video Ahora mismo Pues ya llegamos a los 100.000.000 de suscriptores Vamos súper bien chicos Gracias por el apoyo Se les agradece demasiado Gracias, gracias a todos Chicos Pues bien Como les seguía diciendo Miren Esta aplicación es demasiado fácil La vamos a conseguir en la Play Store O en la Google Play Para que ustedes puedan ver Que si funciona La vamos a conseguir en la Play Store Y en la Google Play Bien Entonces ya saben chicos Hasta la próxima Muchas gracias Chicos Miren los diamantes Como van subiendo Fíjense en los diamantes Como van subiendo los diamantes Fíjense 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 Miren ahí No me la creo Ya vamos para el millón Ya vamos para el millón de diamantes Con este nuevo generador de diamantes No me la creo bro No me la creo Mira 7200 700 Uy Yo no sé cuántos son 700.387 700.600 700.800 700.800 700.900 700.800 800.000 O 200 800.000 200 800.000 800.000 200 800.000 300 800.000 Uy No me la creo Cuántos diamantes Ay Dios mío Este bug está demasiado bueno Este bug ¡Como lo borro, como lo borro este video! ¿Como lo borro, como lo borro? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Miren qué bug, de diamantes! Miren que bug, 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 miren que bug. mucho me preguntan oiga oiga mi canción chico que a mi canción lo que llegamos al millón que llamó llegar mucho un millón acuérdate acuérdate la canción de la un millón 900 900 900 999 900 mil 999 por el millón vamos para el millón vamos por el millón vamos por el millón vamos por el millón todavía el millón guay oye el millón guay quiero el millón de diamantes guay un millón un millón está un millón de diamantes gratis un millón de diamantes gratis tranquilo tampoco lo entendía la primera y eso que decían que nunca iba a servir para nada